Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a la fría Siberia, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de Rise of the Tomb Raider, protagonizado por supuesto por Lara Croft, nuestra amadísima Lara, nuestra genial aventurera que la verdad se ha marcado un auténtico juegazo en este último capítulo de la saga Tomb Raider. Gracias, gracias por estar ahí, gracias por pasar un ratillo aquí conmigo y simplemente pues desear que pasemos buenos ratos. He estado, la verdad es que he estado digamos un poco fuera de cámara haciendo bastantes cosillas, tampoco de forma exagerada, recordáis que os comenté que quería pues volver sobre mis pasos y ir recogiendo cosillas por ahí, principalmente he estado recogiendo alguna reliquia, algún grupo de monedas, ningún tipo de documento que pueda, ya sabéis, de estos documentos que vamos encontrando, de estos papiros que nos cuentan un poco la historia, de esos no he cogido nada, creo que tampoco tenemos mucho por ahí de ese tipo, pero vamos, que lo que he estado haciendo fuera de cámara tampoco es que tuviera una relevancia realmente importante. Ahora por ejemplo, quería comenzar el capítulo aquí porque estamos muy cerquita, estamos muy cerquita de una de estas criptas que ya sabéis que suelen tener cosillas interesantes y estas cosas por ejemplo sí que quiero mostraroslas. El resto, ya sabéis, esos objetos y tal, podemos pasarlo un poco por encima, ya me encargaré yo de ellos fuera de cámara como lo digo porque es mucho de ir de un lado a otro, a lo mejor me paso un rato intentando saber cómo se entra, porque los que faltan son un poco los que son un poco más puñeteros y creo que no queda demasiado fresco. Entonces, esas cosillas voy haciéndolas yo para ir avanzando poquito a poco, pero bueno, vamos a entrar en esta cripta, estamos en la entrada justamente de la instalación soviética, realmente nuestra primera toma de contacto con este mapa, parece que ya hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y pasamos por delante de esta abertura, vale, que en su momento cuando pasamos por aquí yo no me fijé, pero es justamente aquí donde tenemos que entrar. Vale, una luz química. Vale, setas que no tenemos. Esto sí, esto sí me interesa. La verdad están bien estas criptas, no llegan al nivel, por supuesto, de las tumbas, pero son divertidas, son entretenidas y siempre está bien echarles un vistacillo. La primera en toda la boca. Vale, oye, vamos a ir a gastar, en cuanto terminemos aquí vamos a ir a gastar monedas. Sí, 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 sí. Vale. Vamos a saco con el griego, ya no hay más griego que aprender, queridos amigos. Ya no hay más griego que aprender. Un momento, un momento, un momento. No, vale. Ya sé, el típico, la típica vibración de mando que no sabes. Baja, una vieja escalera. No tengo ni idea de dónde vamos, eh. What the fuck? Aquí atrás hay un documento. Por aquí puede ser... ¿Y esta parte, tío? Detrás. Abajo, ¿no? Vale. ¡Guau! Sí, 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 pues es por aquí. Vale. Monedas. Una cueva natural. Obviamente, claro. Queda más que claro. No, no, nos la pasamos. Puede que esté, no sé, arriba, abajo, abajo, arriba. No creo que haya mucho por aquí tirado aquí entre el agua, ¿sabéis? Bien. Está en esta zona, pero no sé dónde. Dios, esto es grande, ¿no? Lo siguiente, ¿eh? Es aquí. No. No, 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 no. Curioso, ¿eh? No es aquí. Alguna monedilla. Mira, moneditas. No sé cuántas tenemos, ¿eh? Pero yo os digo que ahora mismo debemos tener bastantes. Bastantes. No. Aquí más, otras cinco. Vale, pues nada, vamos a abrir aquí. Pieza de arco antiguo. Estupendo. Ah, por cierto. En lo que os comenté, que había estado yo un poco fuera de cámara haciendo, conseguimos una última pieza para la escopeta. Ya tenemos una nueva escopeta. Tenemos una nueva escopeta. En serio, no sé dónde me dice, tío. Hombre, aquí está. Madre, vale. Estaba en la parte superior. Bueno, me dio guerra este, ¿eh? Un profeta debe tener seguidores. Cocos de Nicea fue uno de los primeros. Tildado de hereje en su ciudad natal, Cocos se unió a la peregrinación hacia el norte. Su conocimiento sobre las estrellas les ayudó a mantener el rumbo. Se dice que Cocos y el profeta se sentaban durante horas bajo las estrellas, hablando sobre el universo y sobre la difícil posición del hombre dentro de él. Cocos y el astrónomo, criptas de los fundadores. La ciudad de Quitet no la construyó solo el profeta. Escogió a los mejores, a los más brillantes de su redil. Bueno, pues aquí en esta zona, en esta cripta, ya está absolutamente limpia. Estupendo. Vamos a salir. Salimos por aquí. Estupendo. Bueno, pues conseguimos pieza. Conseguimos una pieza de arma. Conseguimos documento, un mural, algunas monedas. O sea que está estupendo. Vale, vamos a salir de aquí. Vamos a continuar un poco más adelante porque, si no me equivoco, un pelín más adelante nos encontramos con suministros. Vamos a cogerlos por quitarlos del mapa. Tampoco penséis que... Vale, ahí se encuentran. Un poco más adelante, entre esos vagones de aquí de la izquierda. Por aquí tienen que estar. Míralos, aquí están. Vale, estupendo. Bueno, pues ahora ya si queremos movernos un poco, vamos a tener que ir... No sé si... Necesito nada. Vale. Vamos a tener que... Continuar. Vamos a tener que continuar hacia la siguiente... Para poder movernos, vamos a tener que continuar hacia el siguiente... Campamento. Sí, no queda otra. O sea que nada, toca correr, 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 correr. Ya sabéis que el viaje rápido no se puede hacer como queramos. Tenemos que hacerlo necesariamente entre... Entre campamentos. Llegar a una hoguera y podemos ir al siguiente campamento. Luego vamos a cambiar la escopeta para echarle un vistacillo. Que no la he probado, estaba esperando jugar con vosotros, por supuesto, para saber qué tal estaba la nueva escopeta. Y vamos a ver qué podemos hacer. Yo creo que esta parte ya la podemos dar por vista, porque tenemos todas las tumbas. Por los balunes les quedan dos y no sé dónde está el resto, tío. No tengo ni idea de dónde está el resto. Pero bueno, tampoco me interesa, quiero decir... Ya veis, todo lo que tenemos por ahí más o menos... Sí, más o menos murales, 10 de 12, alijos... Está prácticamente todo mirado. Pero bueno, vamos a llegar al campamento y vamos a verlo mejor. Que cuando llegamos, ya sabéis... Que cuando conseguimos llegar a la zona de intercambio, pues se ve todo un poco más claro. Y ahí decidiremoslo, porque lo que vamos a ir es a gastar las monedas, eso seguro. Vamos a ir a gastarnos los... Los dólares. Bien. Vale, tenemos que salir de esta sala, salimos de esta sala... Sí, llegamos... Sí, salimos de aquí. Aquí, recordad que era donde estaban torturando a aquel tipo. Donde conseguimos nuestra primera arma. Salimos por aquí. Vale, llegamos a esta zona, a la zona de la explosión. Suele haber algún enemigo todavía por ahí. Pero bueno, tampoco penséis que gran cosa. Vale, y... El campamento está un poco más adelante. Vamos. Ahí está el campamento. Estupendo. Vamos a ver qué nos ofrece nuestro amadísimo campamento. Vale, un punto de habilidad. Matona. No me interesa. Superviviente. Especialista. Cartuchos de fuego de dragón. Expert en demoliciones. Flechas de napalm. Vamos a coger destreza con arco. O tiro triple. Sí. Tiro triple. Vale. Tenemos armas. Vamos a cambiar de as de escopeta. Vale, tenemos la de corredera. Vamos a coger la basculante. Que da más daño y más cadencia de tiro. Pero tiene menos precisión y menos capacidad de munición. Sí. Vamos a llevarla. Oh, qué chula. Espera, 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 espera. Vamos a llevarla por llevarla. Sí, por probarla. Vamos. Pero no... Daño. Velocidad recarga. Precisión. Daño. Bien. Estupendo. Bien, bien. Así todo. Y... Vale, pues vamos a ir al campamento. Al almacén de suministros. Sí. Torre de comunicaciones. Que está al lado del almacén. Y vamos a gastarnos las moneditas. Creo que teníamos que coger más monedas cuando fuéramos a... Cuando vayamos al valle geotérmico. Recordáis a aquella mujer en aquella especie de torre que nos ofrecía monedas. Monedas bizantinas de oro por los secretos que ocultaban las tumbas. No sé cuántas tumbas quedarán pero no creo que queden muchas. Yo creo que ya estamos... Tenemos el juego más o menos... El juego es largo porque es un juego que si quieres explorar y si quieres encontrar ítems y si quieres encontrar coleccionables y tal pues el juego es muy largo. Si vas un poco más a sacos al juego... No creo que... Ya ves que la historia tampoco es que sea excesivamente larga. Pero si quieres sacarle todo el juego y tal te llevas... Se lleva sus horitas. Y yo creo que ya estamos ya relativamente cerca de... No sé si del final. Pero bueno. Estamos cerquita. Cerquita. ¿Has encontrado más de esas monedas de oro? Vale. Creo que están empezando a sospechar. Tal vez tenga que esfumarme sin avisar. Herramienta de refinamiento. Atuendo de comando. Venga. Vamos a coger atuendo de comando. Preguntaba cuándo has conseguido eso. ¿Qué más tenemos por aquí? Lanzaranadas por el fusil. Bloqueada de escalada. Escopeta táctica. Fusil militar. Vamos a coger el fusil militar. Claro que sí, hombre. Vale. Es un equipo estupendo. Disfrútalo. Herramienta de... Lanza granadas. Bloqueada de escalada. Vamos a llevarlo. Vale. Bloqueada de escalada. Permite el ascensor rápido por cuerdas. Malte pulsado X para activarlo en cuerdas. Genial. Y tenemos... Este no podemos pillarlo. La escopeta. Vamos a coger la escopeta. Hambre. Escopeta o lanzagranadas. Venga, la escopeta. Conseguimos una. Es que ahora también mejoramos esta cenada. Venga, vamos a llevarla, hambre. Qué demonios. Fuego, fuego. Vale. Vale, pues venga. Vamos a ver. Tenemos un nuevo atuendo, ¿eh? Recordad, comando. Vale. Inventario. Armas. Desgastada. Cazadora. Guardabosque siberiana. Ah, qué bonito. Uf, qué frío, Lara, tía. Uf. Dios, me da frío solo de verla. Camiseta gris. Chaqueta del resto. Claro, lo que pasa es que necesitamos cosillas para hacerla. Dios, da frío. Da frío solo de verla, tío. ¿Eh? Da frío solo de verla. Vale, pues venga, la llevamos así, en plan comando. Claro que sí. Ah, un segundo. Tenemos que cambiar la escopeta. Por supuesto. Vale. Armas. Escopeta. Táctica. Ah, no podemos... Ah, vale, gracias. Pensé que no podíamos equiparla. Bien. A ver. Mola, 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 mola mucho, mola mucho. Bueno, pues nada, ya tenemos nueva arma. Tenemos la escopeta táctica. Y nuevo atuendo. De Lara pasando frío en camiseta de tirantes en Siberia. Yeah, bitch. Bueno. ¿Qué más tenemos por ahí? Vamos a destino. Vale. Vamos a empezar desde el principio. Diocioma de la montaña, 100% completado. Bosque, 100%. Eh... Caverna, 100%. 76. Aquí nos faltan. Qué importante tenemos las tres tumbas. Tenemos los tesoros de la cripta, las reliquias. Nos faltan dos documentos. Aquí tenemos el 100%. Esto es archivos. Si queréis podemos ir a echar un vistacillo. A ver si nos queda alguna. Vamos a ir hasta ahí a echar un vistacillo. A ver si nos queda alguna cerca. Por echar un vistazo. ¿Y sabéis qué? Y si vemos que... Que no tenemos desbloqueado y tal. Y no lo encontramos bien. Vamos a continuar la historia. Porque como veis ya tenemos todas las tumbas. Tenemos prácticamente todos los documentos. Tampoco vamos a sacarlo todo al 100%. Pero bueno, me apetecía sacarlo un poco fuera de... Lo que pudiéramos involvernos un poco locos. Porque os digo que... Que hay cosillas y cosillas. Los coleccionables y eso están chulos conseguirlo. Los documentos. Por un poco por la historia que encierran. Ahora el resto de cosas son un poco más secundarias. Eso ya... Eso ya puedo hacerlo yo, por ejemplo. Qué sé yo. Fuera de cámara para detenerme un ratillo. Sin agobios. Y sé que yo siempre digo que no... Que no me interesa... O bueno, que no me interesa. Que no. No es que me agobie en absoluto el tema de... De buscar el 100% de los logros y no sé qué. Y todos los coleccionables. Va, pero yo creo que en este juego es la gracia. Es la gracia. Mira, aquí no tenemos ninguno. No nos marca ninguno. Nos deben faltar por ahí cosillas. Murales, documentos... Nada. Pues sabéis que os digo. Que nada. Os digo que nos vamos a ir. Vamos a ir y vamos a... Campamento. 51% En la Acrópolis. Y aquí tenemos el 65%. Ya tenemos todas las tumbas. Vale. Tenemos que ir ahí. A Santuario Termal. Vamos a ir aquí. Al Campamento de la Cresta. Sí. Cerca del Campamento de la Cresta hay una entrada de una cripta, si no me equivoco. Y es muy cerca de donde está este campamento donde nos está esperando Jacob. Muy, muy, muy cerca. Entonces vamos a echar un vistazo y a ver si podemos conseguirlo. Y si no, continuamos camino. Pero tumbas, de momento, están todas hechas. Al menos de momento. Y creo que son... Nos marcaba cuando hacíamos una. Recordáis que nos marcaba en lo del desafío de esta mujer que nos daba monedas por conseguir los secretos que había en las tumbas. Creo que nos marcaba 8 de 9 cuando hicimos la última. O sea que si no me meto la pata, deben ser 9. Y debe faltar la última. Obviamente. Bueno, la historia principal, obviamente, seguimos ahí con el tema del Atlas. Todo está empezando a encajar. Tengo el Atlas. Jonah está salvo y salvo. Y tenemos que ir a ver a Jacob para encontrar e intentar, pues ya sabéis, sacar todos los secretos que... Mira, es aquí de frente que encierra el Atlas. Estoy seguro de que es por aquí. Vamos bien por aquí, seguro. ¡Ah, no! Vale, 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 pues no, no es aquí. Amigo, es aquí. Vale, vale, no lo había visto. Pensaba que era para otra zona. Estupendo. Ah, no, aquí hay un... La empuñadura de una daga antigua. La hoja se desprendió hace mucho, pero esto es un fémur humano casi con toda seguridad. Quizás sea una especie de objeto ritual. Mira, pues rodea... Está, veis que tiene esas marcas, eh. Y luego está rodeado de cuero, de una cinta de cuero. ¿Dónde podemos... ¿Dónde podemos...? ¿Dónde podemos...? Vale, tiene que haber un paso a la mano izquierda. Aquí está el ritual. Es más abajo. Un segundo. Un segundo. Hay una entrada ahí, tío. Amigo, hay una entrada ahí, tío. Vale, tengo que dejar caer... Me tengo que dejar caer por la catarata. Es por ahí, tío. Ahí está. Tengo que... Qué maldito, tío. Estaba justo en medio de la catarata. Tengo que dejarme caer. Intentar caer contra dentro. Para ver si caigo en esa especie de talón que hay ahí en la catarata. Qué puñetera estuvo esta parte, tío. Vale, ya lo sabemos dónde está. Ya sabemos dónde está. Venga, vamos a esa cripta. Por fin. Estupendo. Vale, esta es la otra. Catarata que viene pequeña. Tenemos que venir desde arriba. Intentar caerlo contra el talón. A ver. Si venimos por aquí... Vale. Aquí, 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 aquí. ¡Ay, hombre! Ahí, ahí, ahí te quería ver. Ahí te quería ver. Ahí te quería ver. Estupendo. Adentro, Lara. Adentro. Gran trabajo. Venga. Enorme, Lara. Adentro. Vamos a por la última cripta. Al menos de momento. Por supuesto. Venga, adentro. Aquí nos marca algo. Bueno, hay un documento ahí abajo. ¡Guau! ¿What the fuck? ¿Cómo? ¿Cómo? Es que no se ve nada, tío. Quiero decir, no sé si tengo que bajar. No sé si... Vale, parece que hay un talón ahí. Sí, bien. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Vale, no hubiera pasado nada. Vale, vale, vale. Es que no se ve nada. Absolutamente nada. Con esa bruma, con esa niebla. Muy bien. Vale, mirad, aquí hay un documento. Vamos a leerlo. Rivka se unió al profeta porque su marido, un noble de la Rus, era creyente. Cuando murió, de camino hacia el norte, ella permaneció con el profeta, preguntándose cuál era su lugar entre los creyentes. Cuando vio el valle, supo que había encontrado su propósito en la vida. Soñó con cómo podría ser Kitez y expuso esos sueños para que se construyesen. Gracias a Rivka, Kitez no solo fue bella, sino también habitable. Rivka, la arquitecta. Recordáis que ya la oímos en varios documentos o ya la oímos hablar de ella. Kriptas de los fundadores. Una gran ciudad necesita un gran arquitecto. El profeta encontró el suyo en las tierras de la Rus. Ya habíamos oído hablar de ella más de una vez, ¿cierto? Decía que era una grandísima arquitecta. No hay nada. No será por escudos y espaditas, historias así, ¿eh? ¿Por qué está ese palito ahí? Porque podemos subir. Vale, pues antes de eso, vamos a ir a esta otra parte. Espaditas, escuditos. Esta grita es enorme, tío. Sí, será enorme, pero está limpia... No, lo siguiente. Mira, aceite. Estupendo, un pozo de aceite. ¿Y hay algo? No hay nada. Lo mismo, platos que no le interesan nada. Lara, vasijas, espadas... Mira. La arquitecta. Griego, nivel 7. Hablamos más griego que... Vamos. Amigo, vale, 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 vale. Mineral. Vamos a pasar un poco de mineral. Un poco nos interesa demasiado. Vale. Utilizar el bloqueado de escalada para ascender rápidamente. No necesito nada de esto, hombre. Que sí, que lo sé, que lo sé. Lo cago de lo cago de comprar, que lo sé. Gracias. Vale. Nada más. Murales. Un poco meh esta parte, ¿eh? No sacamos nada en claro. Arco desbloqueado. Vuelve a acabar... Un nuevo arco. Vuelve al campamento para... Vale. ¿Y de aquí a dónde vamos? ¿Aquí salimos? Vale. Esto parece la salida. Bien. Pues nada. Arriba. Venga, anda, que ahora con nuestra habilidad, despertas escaladoras. Desperta escaladora. Vamos a coger este mineral que no necesitamos nada. En este nivel de dificultad, la verdad es que llega un momento que no necesitas nada. Quiero decir, no... Llega un momento que los ítems, por lo menos jugando en normal, sobran todo. Todo. No es en difícil, pero es que en normal no necesitas nada más. Vamos a coger este nivel de dificultad. Vamos a coger este nivel de dificultad más avanzado. Yo estoy jugando en normal y te sobran absolutamente todos los ítems. Absolutamente todos los ítems. Bueno, pues esta cripta ya está. Vale, perfecto. Pues ahora tenemos que volver a la derecha. Es justamente lo que vamos a hacer. ¡Oh, qué bien! ¡Qué estilo tiene Lara, eh! Bueno, pues venga, vamos a reunirnos con Jacob. Vamos a ir al campamento... A este campamento que había aquí en la parte derecha. Que es el último que se abrió. Que es donde nos está esperando Jacob. Para comentarle el tema del Atlas. Y bueno, aquí... Aquí en esta zona que hay solito. Hay un poco más de calorcito y tal. Le queda mucho mejor... La camiseta de tirantes y tal a Lara, eh. Porque verla ahí en... Por ejemplo, en esa vieja instalación soviética. Con ese frío, esa nieve y tal. Da hasta cosita. Verla. Ahora supongo que tenemos que subir hacia arriba. Exacto. Subir hacia arriba. Muy buena. Ahí está Yona. Estás horrible. Horrible. Pero feliz. Tenía razón, Yona. Mi padre lo sabía. La fuente divina es real. Ojalá estuviera aquí para ver esto. Estaría orgulloso. Sofía me contó lo que has hecho por su gente. Lara. Me alegra verte, Sofía. Jacob te espera en el observatorio. El observatorio que nos estaba hablando ahora de que... De que se lo había... Lo había creado ese astrónomo. Para que viese las estrellas en las noches más oscuras. El Atlas. Así que era cierto. Los fundadores de Kitteth eran expertos artesanos. Usaron este lugar para ver el Atlas. ¿Un haz de luz solar? Yona, usa esas cadenas. Vale. Es un plano. Qué chulo, tío. Increíble. Debieron utilizarlo para planear la construcción de la ciudad. Como un plano antiguo. Exacto. Está todo construido a partir de este punto. Eso significa que el centro de la ciudad está bajo el lago. Pero hay algo que no encaja. La catedral, donde estaba el Atlas, está en el lugar equivocado del mapa. Sigue rotándolo. ¡Para! Eso es. Kitteth, no está bajo el lago. Está bajo el glaciar. La fuente divina tiene que estar allí. ¿Cómo vamos a atravesar todo ese hielo? Esperad. Este camino de aquí lleva a la ciudad. La catedral está ahí. Y la torre está en el otro lado. Eso significa que la entrada de Kitteth tiene que estar... ¡Aquí! La entrada a Kitteth... ¡Está aquí! Tú lo sabías. La trinidad. ¡Es ella! Matadla. ¡Dara! ¡Dame la mano! ¡No se lo llevan! ¡No vengas a por mí! ¡Jodan! ¡Corre! ¡No! ¡Lara! ¡Oh, no! No tenemos mucho tiempo. La trinidad no tardará demasiado en localizar la fuente. Pero... Tengo que ir a por Yona. Incluso si eso significa renunciar a la verdad que buscas aquí... Ha arriesgado su vida viniendo aquí conmigo. Casi lo pierdo una vez. No pasará otra vez. Entonces ve. Haz lo que debas. Vale. Su gente se lleva a Yona. Ah, perdón. A Jacob. Por cierto, Yona aparece... Nada, eh. Es que... Nada. Nada. Lo perdimos cuando comenzó la historia. Cuando cruzamos el glacial. Intentando llegar aquí. Aquí Ted. Lo encontramos ahora y en menos de cinco minutos lo vuelve a desaparecer. Bueno, volvemos al frío. Volvemos al hielo, eh. Es espectacular este juego. Espectacular. Volvemos al gulag. Regresamos al gulag. Guardado de progreso. Vale, estupendo. El juego guarda automáticamente. Bien. Eh... Volvemos al gulag. Al parecer, claro. Obviamente es donde, supongo, llevar a la gente... Tendrán en la base allí como donde llevan a los retenidos. Que ya estuvimos allí. Sitio horrible. El rescate. Sigue el helicóptero de la Trinidad hasta la vieja estación meteorológica soviética. Instalación soviética. ¿Estás ahí? Clara. ¿Estás bien? Sí, estoy en la vieja fundición de cobre que da al gulag. Voy a entrar para buscar a Yona. Conozco el lugar. Escondimos un alijo de armas por allí. Y cuando atacamos a la Trinidad por primera vez. Puede que te sean de utilidad. Gracias, Sofía. Te veré cuando salga. Vale. 150 puntos de experiencia. Lo primero a encontrar eso. Estupendo. Aquí este baúl. Que seguro que nos va a servir de utilidad. Que tenemos dentro. Vale. Flechas de escalada de punta triangular. Flechas de escalada de punta triangular. Disparar flechas de escalada de madera blanda para acarcer zonas nuevas. Manté pulsado RT para cargar el tiro antes de disparar. Vamos a ver. Ah, bien. Más mineral. Vale. Estamos en la fundición de cobre. Estamos en una zona que anteriormente no se podía acceder a esta zona. Nos queda un baúl. Y nos queda un baúl que supongo que aparecerá más tarde. Porque como veis, antes no aparecía en el mapa y ahora conseguimos otro. Genial. 13 de 14. Vale. Flechas de escalada. Este nuevo campamento. Nuevo arco disponible. Susurro al Lugurbe. Seguro. Tan solo espero que Yona pueda aguantar lo suficiente para que me dé tiempo a encontrarlo. Tengo que rescatarlo. No lo dejaré morir aquí. Aguanta, Yona. Te encontraré. Vale. Tenemos un nuevo arco. Susurro al Lugurbe. Arco desde hasta antiguo. Con las palas forradas de piel de leopardo de las nieves. Me sigue gustando. El que más me gusta, sinceramente, es el con un puesto. Es el que más me gusta y con mucho. Antiguo de hasta y susurro Lugurbe. Hombre, mola el nombre y tal. Pero el que más me gusta es este y con mucho. Vale. Ahora tenemos... Sí, sí. Sé que tenemos la opción de... Lo sé, lo sé. Tenemos la opción de utilizar esas flechas. Que lo sé. Ah, vale. Es una. Me entiendo. Vale. Mal lo que había ahí abajo. Una grabación. Estupendo. Ya nos dejábamos aquí una maldita grabación. No puede ser esto, eh. Lara. 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 Contesta. La última vez que te vi, estabas... Mierda, Lara. Espero que no estés muerta. Después de la avalancha, escuché algo. Un breve eco. Pero estoy seguro de que era tu voz. Sé que la escuché. Sé que sobreviviste. Al menos a la avalancha. Desde entonces no he oído nada más. Pero seguiré intentándolo. Sé que me dijiste que me fuera. Que me largase a algún sitio seguro. Pero... ¿En serio pensabas que me iría y te dejaría aquí? Venga ya. Deberías conocerme mejor. Separados. Llamadas por radio. Aquí veo una transmisión de radio interceptada emitida por Jonah. La Trinidad ha decidido estar monitoreándolo mientras me seguía hasta el valle. Para que no llegara ningún tipo de... Estaban siguiendo la pista. Y para que no... Supongo que no recibiera ningún tipo de info. Vale. Aquí tenemos un nuevo plano. Que nos da... Documentos y murales. Bien. Aquí no tenemos nada más. Estupendo. Ese... Ese... Puente... Está roto. Nada. Arriba. Genial. Mira. Aquí tenemos... Estupendo. Propaganda rusa, eh. Ruso. Nivel 3. Aquí parece que hay una puerta. No. Pero podemos utilizar esto para llegar a ese árbol. Y bajamos. Muy grande, Lara. Bastísimo. Vale. Llegamos a esta nueva zona. Una zona nueva que está cerquita, cerquita del campamento. Donde podemos, ya sabéis, hacer nuestras maravillosas compras. Viene una tormenta. Viene una tormenta. Estupendo. Mal rollito da esta parte, colegas. Grande, Lara. Estás hecha una campeona. ¿Qué quieres que te diga? Estás hecha una campeona. Saltando de flecha en flecha, eh. Ahora hace frío, eh. Ahora tiene frío. Ahora hace frío. Ahora desde que cambiamos el atuendo... Antes lo tenía igual, eh. Tampoco penséis que ahora es por esto, eh. También tenía frío antes. Y no es pa' menos. Esto ya lo habíamos revisado. Sí. Sí. Este ya lo habíamos visto. Y aquí tenemos un nuevo... No, es el campamento. Vale. Es el campamento donde estábamos antes. El campamento... Sé que te he hablado poco de tu madre, Lara. Pero quiero que sepas que el breve tiempo que pasó junto a ti... Te amó sin reservas. Éramos un trío muy feliz. Y cuando la perdimos... Me quedé destrozado. Y todavía lo estoy. Espero encontrar un día respuestas que pongan fin a este dolor. Es demasiado tarde para mí, pero quizás no para otros. Estoy divagando. No debí haberme tomado esa copita. Dulces sueños, mi niña. Todos esos misterios de la vida a los que esperabas dar respuesta... ¿Querías resolverlos por ella? ¿O era tan solo una excusa? Quizás yo te la recordaba demasiado. Dios mío, Lara. ¿Le estás hablando a un fantasma acerca de otro fantasma? Tal vez eres tú quien necesita una copita. Hombre, una copita nunca viene mal, eh. Y menos con este frío, eh. Una copita nunca viene mal. Obviamente, siempre... Controlando, eh. Si nos pillan, les contaré que me obligaste a robar toda esta mierda a punta de pistola. Joder, qué majo eres. No eres nada personal. Vale, olvidaos porque no tengo... Vamos. Simplemente me queda esto por conseguir. Pero, buf, se necesitan 120, eh. Tenemos 16. O sea que, bueno, gente. ¿Qué os parece si dejamos el capítulo de hoy de Rise of the Tomb Raider? Un placer, como siempre, pasar estos minutos en vuestra compañía, en compañía de Lara. Vamos poco, poco avanzando. Ya estamos dejando, digamos, que ya no vamos a regresar más atrás. A rebuscar lo que hay. Ya tenemos las tumbas. Ya tenemos las criptas. Tenemos la mayoría de los documentos. No vamos a volvernos locos. Ahora toca avanzar. Toca ir enfrentándose hacia el final de este Rise of the Tomb Raider. Y, en principio, toca, pues ya sabéis, encontrar a Yona, que ha sido secuestrado por la gente de la Trinidad. Pero, bueno, eso ya lo veremos viendo en próximos capítulos. Un placer enorme tener estar aquí con vosotros esta media orilla, 40 minutos. Un placer compartir tanto aquí en el canal. Like y favoritos si os gustó. Dislike si os gustó. Dejar en comentarios lo que queráis, que para eso están. Y nos vemos de nuevo en Rise of the Tomb Raider. Un saludo para todos. Cuidaos.